El día que todo cambió. La verdadera historia detrás del asilo, las presiones y la marcha fallida. Fuentes confiables revelan detalles impactantes sobre lo ocurrido el pasado 28 de agosto, día en que María Corina Machado convocó su esperada marcha. Sin embargo, lo que prometía ser una demostración de fuerza se convirtió en un evento de baja convocatoria, lo que llevó a que Edmundo González, al ver la poca participación y su inminente derrota política, tomara la decisión de refugiarse en la embajada de España. Ese mismo día, al entrar en la embajada española, comenzó a trazar los pasos para su salida del país. Envió inmediatamente a su abogado de la fiscalía para establecer contacto con las autoridades. Su abogado fue quien se reunió primero con el fiscal Tarek Villalzán, y este último inició las conversaciones con el gobierno. Lo que siguió fueron intensas negociaciones que culminaron con su salida definitiva de Venezuela. Por otro lado, María Corina Machado se enteró de su vida a través de un mensaje en Instagram publicado por la vicepresidenta ejecutiva Nelsi Rodríguez, lo que provocó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores. Además, las puentes hacen que Edmundo González entró en Colorado cuando María Corina Machado, sin su autorización, utilizó su nombre y firma para autoproclamarse presidente de Venezuela, sin consultar. Este acto unilateral fue otro detonante para que él decidiera regularizar su situación legal ante la fiscalía y abandonar el país definitivamente. El 28 de agosto no solo por día de una marcha fallida, sino también el día en que traiciones y decisiones inesperadas marcaron el destino político de quienes aspiraban a gobernar en Venezuela. Mientras la movilización en las calles bloqueaba, en las sombras se sellaban acuerdos y negociaciones de espalda a sus seguidores.